De los 232 quemados por pólvora en el departamento, el oriente antioqueño reportó 71, superado solo por el área metropolitana, equivalente a un 30% del total de Antioquia, esto pese a las costosas campañas implementadas en la región. Vienen entrar en la pólvora del altiplano, por ejemplo en Río Negro usted ve por todo, ya no grande, ve que ofrecen la pólvora abiertamente y sin ninguna restricción y nosotros que somos los que la prohibimos, somos los que tenemos los quemados. Algunos municipios se encontraron muchos letreros donde decía venta de pólvora o venta legal de pólvora, consideramos que también hay que comprometernos más. Una de las campañas más zonas que no tuvo el éxito esperado como estrategia fue la liderada por Cornare y algunos alcaldes de la región, llamada Libélula. No pretendíamos tampoco tener unos excelentes resultados solamente con la campaña, esto es apenas un pequeño granito de arena, necesitamos llegar a la conciencia de cada una de las personas que les motive por su responsabilidad con la vida a cambiar estos comportamientos. Aunque las autoridades incautaron gran cantidad de pólvora y globos en la región, se presentaron varios incendios como los de la ceja y afectaciones graves por amputación de miembros superiores, como los sucedidos en Granada con 2, la ceja 2, San Vicente, Cocorra y San Luis, donde a un caso respectivamente. Desde el oriente del departamento para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.